El idiota de Fernández Noroña que dijo lo que le han hecho al pueblo palestino no es ni legal ni pacífico, lo cual demuestra que es un pendejo, porque no estamos hablando de Palestina, sino estamos hablando de jamás terroristas. Bueno, además es un ignorante, porque primero, sin ser un experto en la materia, pero cada vez en cuando se mete uno a estudiar estos temas, pues claro que hay un conflicto entre la nación israelita y el pueblo palestino, sí, sí lo hay. Pero eso es diferente a que este es un tema de un movimiento, como bien señalas, de un grupo de terroristas atacando entre otras personas a población civil. Y el terrorismo hay que rechazarlo, venga de quien venga. Y ahorita lo que tendríamos que enfocarnos es en la crítica, en el rechazo al terrorismo como una solución a cualquier tipo de conflicto. Ese es, ¿no? Entonces que si a los palestinos les han hecho, no les han hecho, esa es otra historia. Ahorita estamos hablando de un ataque de un grupo terrorista sobre toda la población civil, y que eso es absolutamente reprobado. A ver, voy a empezar. Hay una enorme confusión del público en general de que creen que Israel está atacando a los palestinos, cuando, digo, que los palestinos están atacando a Israel en represión. O, pero no es así, jamás es un grupo terrorista que está metido y dominando la franja de Gaza. Son terroristas naturales, a eso se dedican. Estos terroristas de jamás, que no son palestinos, fueron los que hicieron el ataque terrorista, que es su costumbre, al país de Israel. Bueno, esa es, yo creo que es la primera aclaración que tenemos que decir, porque hay mucha gente que insiste, como el idiota de Fernández Noroña, que dijo, este, lo que le han hecho al pueblo palestino no es ni legal ni pacífico, lo cual demuestra que es un pendejo, porque no estamos hablando de Palestina, sino estamos hablando de jamás terroristas. Bueno, además es un ignorante, porque primero, sin ser un experto en la materia, pero cada vez en cuando se mete uno a estudiar estos temas, pues claro que hay un conflicto entre la nación israelita y el pueblo palestino. Sí, sí lo hay, pero eso es diferente a que este es un tema de un movimiento, como bien señalas, de un grupo de terroristas atacando entre otras personas a población civil. Y el terrorismo hay que rechazarlo de quien venga. Y ahorita lo que tendríamos que enfocarnos es en la crítica, en el rechazo al terrorismo como una solución a cualquier tipo de conflicto. Ese es, ¿no? Entonces, que si a los palestinos les han hecho, no les han hecho, esa es otra historia. Ahorita estamos hablando de un ataque de un grupo terrorista sobre toda la población civil y que eso es absolutamente reprobado. El mismo ataque de hace 50 años, un 6 de octubre. Fue un 9-11 calcado, ¿no? Un 9-11. Pues sí, además dice, ¿no? De lo que va uno leyendo, que fuera del holocausto, pues no ha habido un evento tan agresivo como el que se vivió estos días. Y además que se siguiera viviendo. Porque no solamente fueron miles de misiles, ¿no? O sea, pum, 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 guerra. Cinco mil. ¿No? Cinco mil. Invasión física, terrestre, en un pleno concierto. Por la paz, que además era un concierto por la paz. No, ironía de la vida, por la paz. Y además secuestrando gentes que se llevan a gas otra vez. Y dentro de ellos, dos mexicanos. Además, digo, además. Encima de todo. ¿Qué hay que muestra el tipo de ataque terrorista? ¿Qué es? Que no les estaba preocupando ni que fueran judíos, ni que fueran mexicanos. No, no, no. Ni que no fueran judíos, ni que fueran mexicanos. Es más, estoy segura que ni el pueblo palestino se sentiría seguro con jamás. O sea, también pisotearían ahí todos los derechos humanos, etcétera. O sea, es un grupo, pues, antihumano. No, no, que defiende ninguna región. No se trata de un ejército, ni siquiera de un conflicto político, por así decirlo. Porque, pues, está fuera de cualquier discusión o norma política. Es todo, pues... Son contratados por Irán. Ataques terroristas. Bueno, además, para complicar el tema, además, para complicar el tema, pues parece ser que también está, entonces, involucrado el gobierno de Irán. Lo cual, todo esto nos va a llevar a que no va a ser un conflicto de corto plazo. Claro que no. Más bien es como el inicio... Estamos preocupados. Es el inicio de un conflicto de largo plazo. Como también, en un principio, se pensó que lo de Ucrania iba a ser algo de corto plazo. Y ya son 18 meses. Entonces, tampoco es de corto plazo. Entonces, no estamos, pues, ni modo, viviendo un mundo otra vez, con mucha volatilidad. ¿Qué llamas corto plazo? Pues, que no es un ataque que se va a acabar mañana, ¿verdad? Pero va a ser bombazo de diario. A ver, hago reflexiones también al revés. Creo que este es un tema muy importante. Y en algún artículo hoy de Miguel Ruiz Cabañas, ex subsecretario en la administración pasada en Relaciones Exteriores de la parte de multilaterales, él decía que también, ojo, con la reacción del gobierno israelita. Ojo. Porque también pudiera ser una reacción tan equivocada como la que en su momento tuvo el gobierno americano, cuando tuvo el ataque de las Torres Gemelas. Entonces, otra vez, lo lógico es, dices, pues, vámonos contra los que nos atacaron, ¿sí? Pero vámonos contra todo. Y entonces, el daño que también le puedes acabar haciendo al pueblo inocente palestino para atacar a un grupo de terroristas, pues, también sería un error. Entonces, un poco la reflexión es... ¿Qué está sucediendo? Ah, bueno, es que es lo más probable. Es lo más probable. Pero te pongo sobre la mesa la reflexión de Ruiz Cabañas que decía, ojo, porque los norteamericanos en su momento, por parecer ante el pueblo americano que defendían, pues, también cometeron una serie de errores y de excesos. Pero, ¿qué tiene que hacer un mandatario cuando te atacan unos terroristas, te matan a tanta gente, te tienen secuestrado a otros tantos? Pues, ¿qué tiene que hacer un mandatario? O sea, además de que tiene sangre en las venas. Pues, es que tienes dos tipos de reacciones. En donde quieres que parezca que ante tu pueblo tú estás reaccionando y vas y puedes armar un desastre del lado de enfrente, o también dices, pues, vamos a tratar de actuar con serenidad e inteligencia. Tú empezaste diciendo antes del aire, y yo también ya lo empecé a leer, que aquí también hubo, obviamente, vamos a reprobar el evento de los terroristas, eso creo que no hay duda. Sí, no se justifica. No se justifica. Pero, ya entrando al análisis, parece ser que el gobierno israelita son las primeras reflexiones que uno lee. También andaba distraído en la politiquería, dirían algunos, interna, en donde, hasta donde sé, el gobierno de Netanyahu, ¿no? Netanyahu, sí. Está tratando de hacer reformas muy agresivas con el poder judicial. Así es. Eso ha generado una lucha interna en Israel. Probablemente eso distrajo a las siempre famosas y sabidas fuertes grupos de investigación. Y los de además dicen... Están divididos. Ahora le entramos, ¿no? Están divididos en este momento, igual que aquí en México, desgraciadamente. Se dividieron. Ahora, con todo este ataque, se acaban de unir otra vez. ¿Quiénes se unieron? Se unieron el ejército que no estaba de acuerdo antes. Pues sí, porque cuando tienes un ataque de un enemigo externo, ahí es donde muchas veces, y lo mismo pasó con Estados Unidos cuando el presidente Bush, aunque estén divididos, de repente, ahí muestran unidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, la reflexión nada más que hago y pongo que he leído de unos analistas, ojo con la reacción que es natural de salir y vamos a ir a romper lo que se nos presente. Pero eso es de lo que están preocupados precisamente del lado palestino. Porque tenías que ver que hay unos cortos que salen donde dicen que están las mujeres golpeando a estos cuates de los jamás, porque tienen miedo de la represalia, porque van a lastimar a sus hijos y a ellas mismas, porque los ponen como shields. Sí, pero no creo que haya represalia. No, no, no quieren hacer eso. No lo va a hacer Israel así. Israel va a hacer así. Pero la reacción política normalmente muchas veces se salirá. Pero los ponen, Israel, su forma de ataque es directamente en donde están. Nada más que, o sea, donde están los armamentos. Pero no de las... Y además avisan de que se vayan de allí... Porque van. Porque van a entrar. Y entonces, del otro lado, los avientan los hombres, avientan a sus niños y los meten en ese lugar para que sean lastimados. Berito, ¿tú qué opinas? Pues, sin duda, es un conflicto bastante, bastante, justo bastante complicado que lleva mucho tiempo. Pero sí creo que es muy importante la reflexión con la que empezamos. No tratar de justificar lo injustificable. No pensar que son un conflicto justo como lo quieren poner algunos, como lo vimos con Fernández Noroña, en decir, sí, pero es que los palestinos, porque, como lo dijimos al principio, no son palestinos. Y si bien, lo mencionábamos antes de entrar al aire, pues, ni AMLO, ni Fernández Noroña, ni Sheinbaum, ni son los protagonistas, ni son las víctimas, y no se deben de poner al centro de esta discusión. Digo, en México, obviamente, en Israel no van a estar hablando de ellos en este momento. Pero sí, a mí me hubiera gustado ver una respuesta del gobierno mexicano un poco más... Sí, la tenemos acá, ¿no? Un poco más... Pues, un poco más humana. Yo la quiero ver, sí. Más allá de no quererse mojar los niños. ¿Qué seguía? ¿Tú te acuerdas? Vamos a ver, vamos a ver esto. Lo de López Obrador hoy en la mañana. Esta declaración que dio López Obrador en la mañana. Pues ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir. La confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo, no sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz. Naciones Unidas siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas. No cae una notita que alguien le hiciera, estaría bien, ¿no? Porque empieza uno como a cantinflear, ¿no? Claro. Naciones Unidas no procura la paz. Entonces, ¿a qué se dedicará? ¿Venderá coches o a qué se dedica? No, y el respeto al derecho a que no es la paz. No, y Perú. No, y entonces, pues es que un conflicto entre palestinos e israelitas, ¿por qué no? A ver, aquí, yo entiendo el argumento de algunos de decir, a ver, simple y sencillamente, sin miedo, condenar el terrorismo y se acabó. O sea, simplemente condenar los actos terroristas. Y somos solidarios con respecto a las víctimas, en este caso, de Israel. Si el día de mañana un evento terrorista tuviera lugar, de Israel a Palestina, pues la haces a la vez. Sería lo mismo. La haces a la vez. Pero, pues sí, aquí la cantinfleada sí se puso sabrosa. Y al final, hasta regañaron a Naciones Unidas, porque seguramente no nos habrán hecho caso en algo que se nos habrá ocurrido. Y no habrá sido culpa de Calderón. Habrá sido, no, habrá sido que el Sembrando Vida no funcionó en Guatemala. Pero alguna cosa, sí, se ve que hay un dejo de resentimiento. De resentimiento. Oye, pero hay una pregunta que... Espérate, Sinti, un momento. La guerra que él está hablando, y que no debería de haber una guerra en Palestina e Israel, ¿por qué no se fija en lo que está diciendo con respecto a lo que pasa aquí? Bueno, eso, pero digo, para no traérnoslo acá. Es un conflicto. A ver, yo no soy un experto en el tema, de vez en vez he estudiado. Claro que hay un conflicto. Pues llegó un grupo de personas de otros países, llegaron y tiene de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la Liga de las Naciones Unidas desde entonces, de las Naciones Unidas. Sí, sí hubo la formación del Estado israelita en territorio palestino, ¿no? O donde estaba Palestina. Sí, sí, ese es un conflicto. Pero muy diferente es ahorita el tema de decir un grupo terrorista hace un acto de terrorismo. Pues es reprobable y se acabó. Claro. Y se acabó. ¿Y cuándo expresó dolor hacia las víctimas? No, bueno, gente, víctimas, personas, solidaridad. A ver, empiezas por ahí. Yo, sin ser política, y les juro que lo primero que se me ocurriría si me dicen, rápido, escríbete algo ya, porque tendrían que salir en dos minutos. Oye, pues mi solidaridad con las víctimas. O sea, así de fácil. Sí, sí. ¿Cuándo lo escuchamos? No, no, víctimas. No, y mi solidaridad con los dos mexicanos que también estamos haciendo contacto. Uno ya falleció. Estaba en el baile. Pues sí. En la discoteca y falleció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!